Hola, soy la hermana Guadalupe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, de oscuridad, de incertidumbre, de enfermedad, de muerte. Y a mí esto me recuerda a los años que pasé en Alepo, en la guerra. Guerra y persecución religiosa, una tragedia tremenda. Pero me vienen a la memoria las palabras de Maxi Largui en su canción Soy Nazareno cuando él dice Aunque hasta el sol parezca ausente, veo pie sobre serpiente. Son los pies de la Santísima Virgen aplastando el demonio, aplastando el mal. Esa es nuestra esperanza. Por eso, cantar Un Nuevo Sol se levanta, me parece una idea fabulosa. Los animo, los invito a todos a participar y felicito a los artistas. Hola, soy el Padre Charly de la Parroquia de Cacupé, Villa 21, de Barracas, la ciudad de Buenos Aires. Y esta pandemia nos rompe la cotidianeidad, nos rompe la rutina. Y por eso veo en ella una oportunidad. Porque tenemos que construir de vuelta la vida, tenemos que aprender a vivir en este contexto nuevo, distinto. Y es una oportunidad para poner los criterios de Jesús. Le agradecemos muchísimo a estos artistas que hicieron posible esto, esta canción tan linda. Un Nuevo Sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Esto es un canto a la esperanza. Que el Señor te bendiga y te proteja. Hola, soy hermana Esther Robles, sierva del Espíritu Santo, coordinadora de Red Canzai Argentina. Como red integrada por consagrados y laicos, somos una voz de alerta contra la trata de personas. Por eso te invitamos a sumarte a la construcción de una sociedad sin trata de personas. Un Nuevo Sol, un canto de esperanza para una sociedad basada en el amor y en la libertad. Un Nuevo Sol se levanta para una nueva civilización, dice esta canción, que de algún modo fue el canto que identificó la clausura de la prioridad pastoral de la juventud, de la iglesia en Argentina, ya por la década del 90. Y hoy esta letra se vuelve nuevamente vigente. En ese entonces había que superar momentos difíciles, había que buscar ansiosamente la necesaria reconciliación. Y hoy esta pandemia, este tiempo tan complejo, tan difícil que nos toca transitar, también nos llama a la esperanza de ver ese Nuevo Sol. Ojalá que este momento tan difícil sea para todos la construcción de claves para un mundo mejor. Este será también un Nuevo Sol. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. No sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz, el amor quien hace perdonar. La verdad es la fuerza que nos da liberación. No sabemos, el camino es el amor. El que tiene, comparte su riqueza. Y el que sabe, no impone su verdad. El que manda entiende, que el poder es un servicio. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El progreso se alcanza con trabajo. Y que el hombre se pueda realizar. Que a la casa del pobre, llegue el pan y la alegría. Lo sabemos, el camino es el amor. Es mi hermano, aquel que está a mi lado. Todos hijos del Dios que nos creó. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. No sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos, el camino es el amor No sabemos, el camino es el amor